El astrólogo de Boca despierta expectativas con una misteriosa predicción de refuerzo. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. En medio de la temporada de fichajes, los seguidores de Boca Juniors están ansiosos por conocer las nuevas incorporaciones que fortalecerán al equipo. Giorgio Armas, reconocido astrólogo y ferviente hincha del club, ha sorprendido a muchos con una enigmática revelación. Armas generó revuelo en las redes sociales al publicar una imagen misteriosa en su cuenta de Twitter, insinuando la llegada de un jugador desconocido al equipo. Aunque no brindó más detalles, afirmó con seguridad que el futbolista en cuestión se uniría a Boca. Además, ofreció una pista intrigante, pertenece al signo de Virgo. La imagen captó la atención de numerosos seguidores, quienes se dieron a la tarea de investigar y descubrir su origen. Resultó ser Adrián Balboa, un delantero de 29 años que actualmente juega en Defensor Sporting. Sin embargo, cabe destacar que Balboa no es del signo zodiacal mencionado por Armas, ya que nació en enero. Aunque Balboa puede ser un desconocido para el mundo de Boca, en el fútbol argentino ya ha dejado su huella al haber pasado por equipos como Patronato y Belgrano. Armas se ha ganado una reputación por realizar predicciones relacionadas con el equipo de la Rivera, aunque también ha incursionado en otros clubes. Además, ha revelado que mantiene una estrecha relación con Jorge Almirón, lo que ha despertado aún más interés en sus aciertos. ¿Será esta predicción sobre el refuerzo correcta? Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.